En información al CRD cara a la celebración del 13 Bactún, el personal de la Policía Municipal de Tránsito de Petén está siendo capacitada para ofrecer un servicio de atención digno a los visitantes de ese departamento en diciembre próximo. Con la finalidad de brindarle una buena atención al turista local e internacional que estarán visitando nuestro departamento en el marco de la celebración del 13 Bactún, se está capacitando a personal de PMT en tema de turismo. Esto viene de un convenio técnico institucional que se tiene con el INGUAD y el Ministerio de Agricultura y se le dio oportunidad ahorita a la Policía Municipal de Tránsito de la Municipalidad de Flores para que ellos tengan las capacitaciones sobre naciones básicas de turismo y de cultura turística para el evento del 13 Bactún. Luego de esta capacitación los PMT deberán saber cómo realizar itinerarios y qué hoteles existen en la región. El día de hoy ellos están recibiendo lo que es cultura turística, lo que es identificación de destinos turísticos y hospedajes turísticos. El día de mañana ya estamos con lo que es itinerarios y rutas turísticas, lo que se relaciona también con lo que es anfitrionaje turístico y cultura de servicio. Esto pues se viene a fortalecer lo que son nuestros conocimientos y nos permite pues ser mejores ciudadanos y desarrollarnos mejor en lo que es la vía pública orientando al turista cuando así él le solicite alguna información, ¿verdad? Se espera tener a los agentes de la Policía Municipal de Tránsito totalmente preparados para asistir al turismo cuando a ellos se les requiera. En cámaras, Lester Carvajal, desde el departamento de Petén, Marvin Juárez, T13 Noticias.